este vídeo está hecho con el fin de entretener y dar información desde mi punto de vista el cual es de un usuario común como tú o como yo y que hasta ahora está feliz muy feliz con su playstation 4 hola amigos yo soy big bienvenidos a este lugar donde hablamos de tecnología y en esta ocasión nos enfocaremos en la playstation 5 y de por qué no deberíamos comprarla todavía si tengo unas cinco razones negativas para no comprarla si ya que esta consola estará próxima a lanzarse en las siguientes semanas exactamente el 12 de noviembre ya será lanzada esta consola para el público razón negativa número 5 hablemos del diseño amigos si hasta ahora sony ha comentado o ha dicho que es la consola la playstation más grande que ha creado y si que es muy grande si estamos hablando de 39 centímetros de alto exactamente por 26 centímetros de ancho y 10 centímetros de grosor o sea es la mega consola más grande nunca antes hecha por un ser humano que me pasa obviamente que la va a ser un ser humano no la va a ser un extraterrestre o un perro no bueno dejando de lado las dimensiones que son exactas enfoquémonos en el en el modelo no o sea parece una nave o algo así no está como muy asimétrica y no sé como que no me cuadra no no veo las líneas perfectas que teníamos o que tenemos los que tenemos la ps4 ni es ni recta ni tampoco es circular o sea y es una todo ahí deforme una cosa grande y deforme según lo que ha dicho sony es así porque esta forma hace que la no se caliente tanto la consola el momento de estar ahí jugando estas partidas ya en resolución 8k o en 4k a 120 fotogramas por segundo y es por eso el motivo de su diseño no para que la consola tenga una mejor ventilación pero si no a mí en lo personal no me gusta parece una defesio mal hecho raza número 4 la disponibilidad de juegos o la poca disponibilidad de juegos para esta consola y obviamente van a ser más caros que los de la ps4 amigos entonces acá no vamos a encontrar un gran catálogo como tenemos para otras consolas entonces es también es como un problemilla y hay que seguir esperando a que se amplíe la disponibilidad entonces esto es una razón para que esperes las ansias de conseguirte esta nueva ps5 y que aún no la compras y por favor espérate no no te dejes comer por la ansiedad de tener esa consola en tus manos se paciente y verás que a un futuro no tan lejano digamos unos seis meses ya vas a tener un amplio catálogo de juegos para que disfrutes tu ps5 razón número 3 para todavía no comprar la ps5 los fallos de fabricación amigos esto no es nuevo en las consolas que salen recién a la luz o al mercado le pasó a microsoft con la xbox 360 recuerdan las tres luces rojas que le salían o se encendían y a esta consola pasaba mejor vida pues eso no es nuevo igual le pasó a sony cuando recién lanzaron la ps4 y también tuvo algunos fallos con la ps3 entonces esta es una razón de peso para ver cómo va evolucionando esta ps5 supón que tengan un fallo y son y las retira del mercado o en el peor de los casos no puedes recuperar tu dinero invertido para pasar tus horas de ocio entonces creo que lo mejor es esperar a ver qué dicen los gamers más experimentados con respecto a su experiencia con esta nueva consola razón número 2 la ps4 baja de precios y obviamente cuando sale un producto nuevo una generación nueva ya sea de un teléfono ya sea de una consola o ya sea de un computador la generación anterior tiende a bajar los costos o en las tiendas para no quedarse con el producto bajan el precio entonces es tu oportunidad si es que todavía no compras la ps4 y sigues con tu ps3 o en el peor de los casos sigues con la ps2 pues aprovecha y compra la ps4 que de seguro ya estará bajando su costo en estos días y razón número uno y si el precio no ustedes saben que el precio oficial de la ps5 hay dos versiones no la que tiene la ranura para insertar los juegos físicos y la digital la que no usa esta ranura para el lector de blu-ray entonces digamos que la que tiene la ranura o el lector de blu-ray está por los 500 dólares en eeuu y la otra la que es digital está en los 400 dólares pero se está en eeuu amigos hablando de américa latina aquí los precios se disparan muchísimo y quizás encontremos a un costo de que duplica su valor o sea hablemos de mil dólares para la la consola que tiene el lector de blu-ray y la digital estamos hablando de unos 800 dólares entonces no les demos gusto a los usureros de américa latina a las tiendas que les gusta y lucrar de la ansiedad de tener una nueva consola obviamente es que tienes un pariente en eeuu y que te la puede mandar o enviar con alguien pues es algo muy bueno una muy buena opción pero mientras tanto no amigos hay que esperar a que baje la marea de la emoción de tener esta nueva consola para que la puedas adquirir a un precio justo y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo haya sido de información de utilidad de entretenimiento que es lo que a mí más me importa que les entretengan lo que hago yo acá y de ser así lo único que tienes que hacer pues para ayudarme es dejar tu poderoso y valioso like suscribirte si no lo estás compartir el vídeo con todos tus amigos que les gusta y jugar al playstation y nada pues nos vemos amigos sigan palante palante como un elefante hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!